Acá vos, Janina, con la vacunación de Rial, sé que tenés la foto. Bueno, sí, tengo la foto, creo que los chicos la tienen, a ver si la ponen ahora. Finalmente viajó solo, ahí está, saliendo de vacunarse, viajó solo el viernes, no la pasó bien en el aeropuerto y en el avión, la gente lo agredió, le dijo cosas, obviamente va en business, estuvo en el salón VIP sentado, pero cuando iba caminando la gente le gritaba y le decía cosas y en el avión tengo entendido que también... No pasó a mayores, pero tuvo una pequeña turbulencia con los pasajeros, no le fue fácil. Bueno, está allá en un hotel que se llama Four Seasons, total, bueno, está allá, viajó solo, hay gente que baraja la posibilidad de que la mujer haya viajado en otro avión, yo no lo pude chequear eso, todo el mundo me sigue diciendo que viajó solo. A mí lo que no me queda claro, él en una de las notas que dio, o audios, o explicaciones, dijo que la familia tenía miedo y que él viaja a vacunarse porque su familia ya está vacunada. Eso ahí también me dio miedo. Yo pensé que quizás ella como nutricionista, no sé si es médica, nutricionista... No, pero ella no sé si labura de eso. No, pero no importa. Como personal de salud puede estar vacunada. La gente que tiene el título de médico se puede anotar legalmente y vacunarse. Por más que no esté haciendo en un hospital público. Yo llegué a pensar en mi maldad por ahí viajar a una mañana. No, discúlpenme, discúlpenme una aclaración. No hay que ser mi médico, o sea, solo trabajar dentro del sistema de salud. Ah, ok, bueno. La gente de administración, por ejemplo, también ha recibido vacunas, porque son los que más riesgo tienen por estar en contacto con el enfermo todo el tiempo. Ella no trabaja solo en televisión. Así que Romina tranquilamente puede estar vacunada. Pero tiene un consultorio, Romina. Tiene un consultorio. Ah, ok, eso yo no lo sabía. Es nutricionista, sí. Claro, bueno, puede ser nutricionista y laburar solamente en medios de ser mediática, qué sé yo. No, ya hace un año se puso su consultorio. Y las chicas están vacunadas cuando dijo mi familia, porque ya mi familia entiendo Rocío Morena y la mujer, no entiendo solamente la mujer. No lo sé. No creo. Las chicas ya serían muy raro porque son muy muy jovencitas. No, bueno, por eso habrán viajado, porque ahí es donde empecé a pensar, si esta gente viajó a Miami y nadie se enteró y se vacunó, ¿cómo le pegó tanto a otros? Pero vos decís que una foto de More no hubiera aparecido. Yo creo que Morena, al ser más famosa, hubiera aparecido. Yo creo que quizá él puede pensar que las chicas, por ejemplo, en el caso de More, que tuvo COVID, puede tener todavía inmunidad. Bueno, él dijo mi familia está vacunada, lo dijo él. O sea, hay notas, hay una en paparazzi el fin de semana que lo dijo él. Por ahí pensé yo mal.